Señor Rivas, me pena demasiado la situación por la que está pasando, pero ninguno de mis hijos subió este video. Porque mis hijos todos ya están casados y ninguno tiene la edad del chamaco del video. Y tampoco sé quién es. Discúlpeme, pero no puedo ayudarlo, señor Rivas. Ninguno de los hijos de Blanca y Marta, las secretarias que trabajaron aquí, subieron ese video. No saben quién es Sebastián, no lo conocen. Ahora sí, Durán, estoy dispuesto a localizar a ese jovencito. No por Lucrecia, no por mis hijos, sino por mí. Para limpiar mi apellido, mi nombre. La encomienda que tienes es encontrar a ese jovencito. Búscalo donde sea, debajo del cielo, debajo del mar, debajo de las piedras, pero encuéntralo. Contrata a detectives si es necesario, pero encuéntralo. Quiero saber quién es, de dónde salió. Muy bien, lo haré. Mi papá es el empresario Rubén Rivas de los Monteros. Él es mi papá. ¿Ya vieron? Ahora resulta que el Sebas es hijo de un señor millonario. No, pues ya no nos conviene tratarlo mal, ¿eh? Ahora debemos de ganarnos su amistad y ya está. Podríamos sacarle provecho, ¿eh? Sí, ha hecho bastante. Mira, de hecho, ahí viene. Mira nada más, hablando del rey de Roma. ¿Qué pasó, mi Sebas? ¿Cómo estás? Oye, ya vimos tu video que subiste, ¿eh? Qué guardadito, te lo tenías. Ya ven, yo no mentía. Yo siempre les dije que sí tenía papá. Oye, ¿y salen a pasear, salen de viaje? La neta, sí. Mi papá me lleva de viaje y me compra todo lo que yo quiero. Es más, hasta me dijo que me iba a comprar la consola de videojuegos que tanto quiero. No, hombre, pues cuando la tengan nos invitas a salvar a tu casa, ¿eh? Obvio. ¿A esto cuándo va bien tu papá? Mi papá es un hombre muy ocupado y se la pasa viajando por todo el mundo. Es más, hasta me escribió y me dijo que andaba ahorita por Suiza. Así que no creo que regrese pronto. Edwin, chicos, vayan al salón. Está bien, pues. Tú no, Sebastián. Réglame un segundo, quiero hablar contigo. Vi el video que subiste a internet. ¿Es verdad lo que dijiste en él? Sí, maestra, es verdad. Bueno, solo quiero que recuerdes que todos nuestros actos traen consecuencias y las mentiras nunca son buenas. Pero si este no es tu caso, no tienes nada que preocuparte. ¿Verdad? Vámonos a clases. Ven. Al salón. Vamos a clase. Hijo. Encontré en redes sociales un video que subiste. Quiero que me explicas el por qué subiste este video a redes sociales. ¿Y por qué estás acosando a este hombre de que es tu padre? Explícame, Sebastián, por Dios. ¿Por qué pusiste esta mentira? Se me hizo fácil, mamá. Lo subí para que mis compañeros de la secundaria dejaran de molestarme. Y lo hicieron al ver ese video. Ya nadie me molesta. Ya nadie me hace bullying. Nadie. Ya todos son mis amigos. Sí, claro. Pero a costillas de otra persona que no conoces. Alguien que no tiene nada que ver contigo y que además seguramente le causaste un serio problema. No creo, mamá. Ese señor es un empresario muy famoso que de seguro ni tiempo tiene de ver las cosas que hay en internet. Yo solamente lo subí para que mis compañeros de la escuela vieran ese video. ¿Un video fake? Sebastián, ¿eso es lo que yo te he enseñado? Mira, te voy a pedir que bajes ese video de las redes y que publiques inmediatamente otro diciendo la verdad. Ya hice un segundo video diciendo que el primero es una noticia fake, pero casi nadie lo ha visto. ¿Aquí vive Sebastián Hernández Ojeda? Sí, es mi hijo. ¿Quién lo busca? Soy Rubén Rivas de Los Monteros. Voy a denunciarlos por el daño moral y de imagen que me provocaron. Ese señor era... Sí, ese señor era don Rubén Rivas, el empresario al que expusiste en redes diciendo que era tu papá. Un papá fake. ¿Escuchaste lo que dijo, Sebastián? ¿Lo escuchaste? Le causaste problemas y ahora tenemos nosotros problemas con él. Nos va a denunciar y todo por tu necedad de tener un papá. ¿Quieres saber que eres tu papá? Ok, te lo voy a decir. Y del por qué no está con nosotros. Tu papá y yo teníamos una relación. Éramos muy jóvenes, yo quedé embarazada. No se hizo responsable y salió con que era muy chico para tener una responsabilidad de padre. Se fue huyendo porque no quería una familia. Ese es tu papá, Sebastián. Por ese motivo es que no tienes padre. Por ese motivo es que tienes solo madre. ¿Te ha faltado algo? Dímelo, por favor. ¿Para qué andes haciendo ese tipo de videos inventándote un papá fake? ¿Para qué andes causándole problemas a la gente que no conoces? ¿Que no te hacen daño? ¿Cómo fue que decidiste inventar semejante mentira con este señor? Déjame entenderlo, por favor. ¿Te hizo algo? ¿Es una venganza o qué? Sebastián, por Dios. No, no me hizo nada. Ni siquiera lo conocía. Pero ese señor es alguien muy famoso e inalcanzable para mí y para mis compañeros de la escuela. Sabía que alguien como ese señor, mis amigos no irían a preguntarle si era verdad o no que era mi papá. ¿Por qué decidiste que fuera él cuando ni siquiera lo conoces? Un día, cuando estábamos comiendo, no tengo hambre. Al rato vas a tener. Dámelo. No estamos para estar tirando la comida a Sebastián. No. No hay que hacer. No hay que hacer... ... ... Tomé la revista y me la llevé a mi cuarto. Y fue ahí cuando me grabé el primer video diciendo que ese señor era mi papá. Y sí, fue un video fake y todos en la escuela dejaron de molestarme, dejaron de hacerme bullying. Y me sentí bien, pero... Pero no me sentí bien con ese señor. Sabía que hice mal al inventar esa noticia y fue por ese motivo que realicé el segundo video diciendo la verdad. Hago este video porque ya me di cuenta en que hice muy mal en difundir una noticia fake. Dije que el empresario Rubén Rivas de los Monteros es mi papá. Y eso es una gran mentira. El señor Rubén y yo nunca nos hemos visto. Y no, no es mi papá. Quiero ofrecerle una disculpa porque mi intención nunca fue que el video se viralizara y causara problema. Pero ese video casi nadie lo vio. Tuvo muy pocas vistas. Pero el primer video, el video fake, tuvo muchísimas vistas. Fue trending topic. En el internet, en las redes sociales, a la verdad nadie le importa, mamá. La verdad dejó de importar. Hiciste muy mal grabando ese primer video con una nota fake. Pero bueno, recapacitaste. Hiciste lo correcto subiendo el segundo video aclarando la verdad. Verdad que este señor debe de saber. Voy a ir a hablar con él. Lo voy a buscar y le voy a mostrar el video. Quiero ofrecerle una disculpa porque mi intención nunca fue que el video se viralizara y causara problema. Bueno, y así fue como sucedieron las cosas, señor Rivas. Mi hijo hizo muy mal en subir una noticia fake. Pero bueno, él recapacitó y subió este segundo video que usted acaba de ver. Su hijo me causó muchos problemas en mi casa, con mi familia, con mi esposa. Y es una acción que yo no debo dejar pasar por alto. Sí, usted tiene razón, señor Rivas. Pero a mi hijo en su escuela le hacían bullying por no tener papá. Algunos de sus compañeros lo agarraban de su puerquito. ¿Sabe que le metieron la cabeza a una de las tazas de los baños de hombres? ¿Qué? ¿Eso hicieron con su hijo? Eso es crueldad. Es demasiado. Para mi hijo su vida no ha sido fácil. Y no estoy justificando la acción incorrecta que hizo. A mi hijo se le hizo fácil tomar su nombre, lo vio en una revista, en una entrevista que le hicieron. Y pues pensó que usted era inalcanzable y que no se iba a detener a pensar en él. Un chavo insignificante. Pero es muy buen estudiante y muy buen hijo. Mira, ya he visto la aclaración que mi hijo hizo. Pero cuando es un chisme, todos lo comparten, lo comentan, aun cuando sea una noticia fake. Pero cuando mi hijo dio la aclaración, nadie le hizo caso. Ni la reenviaron, ni lo comentaron, ni nada. Yo sé que mi hijo estuvo mal, pero hizo lo correcto con el segundo video. Mire, señor, nosotros somos clase media-baja. Por favor, le pido no nos perjudica. Se lo suplico, podemos hacer la aclaración pública con prensa, con cámaras, con entrevistas, con reporteros. Donde usted lo diga, lo haremos. Silencio todos, se va a grabar la entrevista. ¿Están listos? Sí, está listo. Prevenidos. Sí, un poco nervioso, pero listo. Cinco, cuatro, tres, dos. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Bien. Sobre tu video, el que subiste a redes sociales dando la noticia bomba de que don Rubén Rivas de los Monteros es tu papá, sigue haciendo una nota de qué hablar. ¿Qué tienes que decirnos sobre este tema? Sí, que esa noticia es una noticia fake. El señor Rubén fue un papá fake para mí porque necesitaba tener un papá, porque mis compañeros me hacían bullying por no tener papá. Nunca, nunca pensé que una noticia fake fuera a tener demasiadas vistas y que fuera a ser muy viral y que tuvieran comentarios infinitos. se me hacía tan lejano conocer a este señor tan famoso. El señor Rubén Rivas de los Monteros no es mi papá. No lo conocía. Después hice un segundo video con la aclaración, diciendo la verdad, pero a este video a nadie le importó, a nadie le interesó la verdad. pero la mentira, la mentira sigue siendo noticia. Don Rubén, le ofrezco mil disculpas por todo el daño que le he causado. Cuando hice el video, nunca pensé en las consecuencias. Por favor, perdóneme, discúlpenme todos, por favor. Sebastián, lamento que todos te hagan bullying. Mi mamá tiene razón. Debo hacerme la verdad de que esta es mi vida y que debo enfrentarla con valentía. En la revista vi la hermosa casa que tiene, sus hijos y la bonita familia que forman. ¿Sabes, don Rubén? Me hubiera gustado ser uno de sus hijos. Lo vi en la revista, y usted me gustó para que fuera mi papá, pero pues, no lo es. ¿De verdad quieres conocer a tu papá? Sí. Yo lo voy a encontrar por ti. Te lo prometo. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto. Gracias, mamá. ¿Verdad que es bien buena onda el señor Rubén? La verdad, sí. Oye, ¿no tienes hambre? ¿Quieres cenar? Sí. Te aguanto. Por favor. Tú sí que eres el papá perfecto. Nástima que no eres mi papá. Pa, vimos la entrevista que hizo el bastardo ese. Y qué alivio que ese pobre no sea nuestro hermano. Bien, pa. Por fa, perdóname por lo rudo que fui contigo. Yo siempre creí en ti, pa, y lo sabes. Siempre. Pa, tenía que estar de lado de mamá. Lo entiendes, ¿no? Pero bueno, o sea, si no lo entiendes, también disculpa, mami. Volvemos a ser la familia alegre y ejemplar que siempre hemos sido. ¿Sí, pa? Emiliano, Marlene, Máximo. Son mis hijos. No pasa nada. Vuelta a la página. Rubén, mi amor, tú sabes muy bien que si reaccioné así porque fue porque pues estaba herida como mujer, como tu esposa. Pero hay que olvidarnos de todo, ¿sí? Y regresemos. Ya le pedí al abogado que cansara todos los trámites del divorcio. Seamos el matrimonio ejemplar que siempre hemos sido. No, Lucrecia, ya no. ¿Fue tan mala la experiencia que hemos tenido? Y tienes razón. Tú y yo estábamos juntos por estar. Te abandonaste en la primera nota fe que apareció en una aplicación. Y pues ya no. Le diré a mis abogados que te den lo que te corresponde, pero el divorcio debe continuar. Y a ustedes, hijos, los perdono. Pero les digo que las cosas con ustedes van a cambiar. Y tú, Max, tu medio apoyo estuvo bien. Me voy a mi recámara a descansar en paz. No sé si ustedes puedan hacerlo, pero yo sí. Con permiso. Nada más, aquí viene el mentiroso ese. Así que nos querías ver la cara de estúpidos con tu video falso, ¿eh? O más bien, con tu papá fe. No me vayan a hacer nada, Edwin, por favor. Sin modo. Porque, ¿qué crees? Te vamos a golpear y te vamos a mandar al hospital, ¿cómo ves? No. Sí. ¿Cómo que no? Ya. ¡Quieto, mamá! ¡No! ¡No! Si te crees para mentirme, ¿eh? Agárrenlo bien, porque ahorita me lo voy a preparar. No, Edwin, no me vayas a pegar. ¿Cómo que no? ¡Dejen a Sebastián en paz! Pero usted es Rubén Rivas de los Monteros y Sebastián es mi protegido. Uy. Don Rubén, espero que mi humilde comida le guste. A ver. ¡Pipián! No copié pipián desde hace más de 20 años. Mi mamá me lo hacía. Este olor me recuerda al olor en cocina en la casa de mi madre. Ella falleció. Ella me cocinaba. Lo siento mucho, don Rubén. No, no, no pasa nada. Disfrutaré este pipián como no lo sabe Eli. Ah, qué bien. A ver. Sebastián, fui a buscarte a la escuela porque encontramos a tu papá. ¿Sí? ¿En dónde está? Lamento decirte que sí, que tu mamá tiene razón. Él no quiso saber nada de ti. Ni antes ni ahora. Él quiere seguir igual sin tener contacto contigo. Bueno, son 15 años sin estar con él. Además, yo tengo mucha madre. Yo no puedo ser tu padre, pero puedo ser tu amigo. ¿Sí? Ay, se me olvidaba algo. A ver. Compré quesadillas fritas. Ojalá haya traído de Huitlacoche, ¿eh? Me acordé que me comentó después de la entrevista que le hicieron a Sebastián que eran sus preferidas. Huitlacoche. ¿Les sirvo? Por favor. A ver. Esto sí es para que sepan ricas así con la mano, directo. Voy a probar. ¿Quieres, mi amor? Sí, por favor. Mmm. Qué delicia. Este sabor es como estar en casa. Como estar en casa de mi madre. En casa y en paz. Hoy en día, en redes sociales, en las aplicaciones, en internet, el chisme es lo más importante, más impactante que la verdad. A veces, las noticias fake causan más impacto que una verdad. Causan a veces demasiado daño, demasiados problemas porque son una mentira. En internet, la mentira ha ganado popularidad ante la verdad y es una triste realidad. yo en internet fui un papá fake. que la verdad. Lecce, el chisme es lo más importante, es lo más importante. Es das. No, 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 acuércate. No, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.